En la ciudad de Posada el sistema de estacionamiento medido está vigente en determinados lugares. Todavía no abarca las 4 avenidas. Entonces, si a usted le hacen un acta de infracción en determinadas calles donde funciona el CEM, usted tiene 72 horas, 3 días para acercarse a la oficina del CEM y con el solo hecho de mencionar el número de dominio, usted con 132 pesos soluciona el problema. Ahora, si usted deja pasar las 72 horas, eso se convierte en acta común, pasa al juzgado, lo juzga como acta común y ahí sí procede. No solo la multa, sino la quita de puntos. Si eventualmente el acta de infracción es realizada fuera de la zona donde hoy está vigente el CEM, es acta de infracción común, tiene un tratamiento como tal y también procede la quita de puntos. Mucha gente se queja de que los inspectores no dejan la boleta al momento de labrar alguna acta. Lo que puede pasar es que el vandalismo existe, por ahí le deja la boleta, viene alguien y saca, un viento, una cuestión de este tipo puede existir. Lo que yo recomiendo siempre es que cada tanto los que tenemos vehículos, nos tomemos el trabajo de ingresar a una página que existe, que es de fácil acceso, que es de multa posadas. En esa página le lleva un link donde está el logo de la municipalidad de posadas y le permite ingresar el número de dominio del auto y automáticamente le informa si tiene o no tiene acta de infracción. Porque puede pasar de que tenga un acta de infracción y no se haya enterado. Pero hay que entender esto, que el señor inspector al tener un acta de infracción en sus manos, ese acta de infracción tiene el poder o la característica de escritura pública. El que tiene que probar de que no cometió una infracción es el infractor. Es decir, no es motivo de decir yo no encontré el acta para decir yo no tengo la infracción. Hay que probar que ese día no estuvo en posadas, que ese día su auto no estaba funcionando o que directamente no es su vehículo ese. Puede pasar, pero bueno, concretamente lo que hay que hacer es informarse en esta página y presentarse de tener algún acta de infracción en el jugado de falta correspondiente. Gracias. Gracias. Gracias.